halimax halimax Encontrarse a quien vende las camisas Uy, mami, venga para acá, mami ¡Tale, sepato! ¡Eh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Aquí nadie, ¿verdad? ¡No, no, no! Seguro pa' acá ¡Vamos, ¿verdad! ¿Qué, Kal, estamos? ¿Cómo se te quedan? ¿Aquí Kal. ¿Cómo se te quedan? ¿Qué, Kal. Ay, mira, mira ¡Hui! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!